Mi nombre es Carlos Salazar y mi función aquí es ser el gerente de ventas. Yo lidero un grupo aproximado de 12 personas. Mi trabajo es planificar, organizar y controlar al equipo de ventas. La tarea del vendedor es ofrecer los servicios y beneficios al socio o futuro socio que va a ingresar a la Cámara de Comercio de Quito. Nosotros aproximadamente traemos entre 100 y 150 socios mensuales a la Cámara de Comercio. Lo indispensable en este trabajo es hacerle un seguimiento al socio para que utilice los servicios de la Cámara de Comercio. Yo me siento feliz de pertenecer a este gremio, sobre todo porque es una institución centenaria. Además, el trabajo social que hacemos como Cámara de Comercio al visitar a todos los socios pequeños y medianos y poderles dar la oportunidad de que se capaciten en la Cámara y que utilicen los servicios como son las asesorías, el plan de seguridad y el plan de salud. ¡Gracias!